Danilo Medina en silencio, acusan de corrupción a más funcionarios de su gobierno y el expresidente Danilo Medina actual, bueno, en cabeza del partido de la liberación dominicana, se mantiene en silencio y al margen de la defensa por las imputaciones de corrupción que continúan cayendo sobre funcionarios de su gestión y que ha llevado a la cárcel a cerca de 20 de sus antiguos colaboradores. Medina también solo ha salido al frente de las acusaciones del Ministerio Público por el apresamiento de sus hermanos y compartes y tras el suicidio de su compañero de partido César Prieto. Hace seis meses, el domingo 29 de noviembre del año 2020, el exmandatario expresó su profunda indignación por la forma atropellante y abusiva con que aseguró que en ese entonces fueron apresadas 11 funcionarios y allegados incluidos dos de sus hermanos. Los pronunciamientos se dieron en el contexto de las detenciones de sus hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalís Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformas FOMPER. También Fernando Aquilino Rosa Rosa, ex presidente del FOMPER, el ex ministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo, Freddy Hidalgo Núñez y el ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE Francisco Pagán. También Aquiles Alexandro Christopher y Julian Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén, son muchos, Huacal Bernabel Méndez Pineda y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Estos fueron los imputados de malversar los fondos estatales de la denominada Operación Antipulpo. Aquí vemos, señores, que Danilo Medina, ya como estuve anunciando, en estas acusaciones y los apresamientos que se han dado actualmente, no ha salido a la luz. No ha dicho absolutamente nada después de que él ya había dado algunas declaraciones, ¿verdad? El año pasado, así como expresé. Pero después del apresamiento del ex procurador, Jan Alain Rodríguez, no ha salido a decir ni una sola palabra. El pueblo quiere escucharte, Danilo Medina. El pueblo quiere saber qué él va a decir, ¿verdad? A pesar de todas las acusaciones y todos los apresamientos que se han realizado. Y también, ¿verdad? Un cabecilla como es el ex procurador Jan Alain Rodríguez, como le decimos cariñosamente, Jan Alain. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Cómo fue apresado y lamentablemente Danilo Medina no ha dicho absolutamente nada. Esperemos que él, bueno, pueda decir algo, ¿verdad? Para que el pueblo también escuche sus declaraciones. Que estamos expectantes, esperando que Danilo Medina pronuncie por lo menos algunas palabras de qué pudiera pasar o qué pasó acerca de toda esta operación que ahora mismo es denominada, ¿verdad? La Operación Medusa. El Ministerio Público involucrados en la Operación Medusa estafaron al estado con más de 6 mil millones de pesos. Oigan bien, luego de depositar la solicitud de medida de coerción contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez, cariñosamente Jan Alain, y demás exfuncionarios de la Procuraduría General de la República involucrados en la Operación Medusa. La fiscal Mirna Ortiz dijo que, según estimaciones, el grupo estafó al estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos. ¿Cuánto dinero? Aseguró que solicitaron prisión preventiva contra todos los implicados, además de que el caso sea declarado complejo. No digo yo. Aseguró que uno de los implicados en el caso se encuentra prófugo de la justicia y se tiene una orden de arresto en su contra. El grupo es acusado de integrar, escuchen bien, una asociación de malhechores, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, hasta robos de identidad, señores, delitos electrónicos y lavado de activos. Vamos a escuchar más declaraciones en este momento. Estamos solicitando prisión preventiva para todos los imputados, así como la declaratoria del caso complejo. ¿Están todos ya arrestados los que están vinculados en el caso? Las investigaciones continúan. Hay una persona que actualmente se encuentra prófugo contra la cual se tiene orden de arresto y, como les digo siempre, ahora es que se abre la etapa de investigación, o sea que no ponemos en duda de que puedan existir más personas vinculadas en esta red. Esta Procuraduría se caracteriza por presentar casos fuertes, como dice la Magistrada Jenny Berenice, casos blindados. Y esta medida de coerción tiene la misma característica de las anteriores. Es un caso fuerte con todas las evidencias que permitirán a los jueces pues otorgar la medida de coerción que estamos solicitando. Todo eso está en la medida de coerción. Estamos hablando de estafa contra el Estado. Estamos solicitando prisión preventiva para todos los encartados, así como la declaratoria de complejidad del caso. Muchísimas gracias. Lo que pedimos es que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia, que es un principio universal en la aplicación de justicia. Y que en la justicia, entonces, tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia o la justicia de establecer responsabilidad. Y que si él cometió cualquier hecho, que lo pague. Y si no cometió nada, que el secretario inocente, que es un juez que lo hace. Bueno, 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 mi gente, la Operación Medusa, ay Dios mío, continúan los nombres, ¿verdad? Los nombres marinos en todas estas estafas del gobierno anterior. Y asimismo, como ustedes escucharon, más de seis mil millones de pesos involucrados, señores, lamentablemente, en esta asociación de malhechores que lamentablemente le han robado tanto al Estado dominicano, al pueblo dominicano. Pudimos ver en estos días cómo fue apresado Yanalán Rodríguez, que fue apresado por esta operación. Él mismo se encuentra cumpliendo prisión, ¿verdad? En el Palacio de Justicia, como todo un carcelero normal, como debe de ser. Él estuvo hablando y dando declaraciones de que se encuentra, como todo un carcelero, se encuentra con su t-shirt, un t-shirt verde, con un pantalón azul. Está colaborando con la justicia y supuestamente está dando informaciones pertinentes que ellos han solicitado. Y bueno, claro está que tiene que estar, ¿verdad?, colaborando con la justicia, ya que se necesitan muchas informaciones para poder apresar a las demás personas que se encuentran prófugas y las demás personas que también no están en este caso. Porque, como dice su nombre, es una operación, ¿verdad?, bastante grande. Hay mucho dinero envuelto, señores, y bueno, y cada cual tiene que pagar por estos delitos. Y esta es una red bastante extensa. Y cada uno, cada uno tendrá que dar su parte con la justicia. Así mismo, como Yanalán está informando y diciendo que él está cumpliendo cárcel, como todo un carcelero, como todo un presidiario, pues, por supuesto, tiene que cumplir cárcel de esta manera. Así mismo, como él estafó al estado dominicano, así mismo, como él ha estafado, ¿verdad?, a nuestra, a nuestro país, pues tiene que cumplir cárcel y así como debe de ser.